Que bonita la vida, cuida todo de vuelta y luego te lo quita Tengo que sentir con palabras, cuenta contigo, a veces ni te mira Que bonita la vida Que bonita la vida, cuando baila su aire, cuando se vuelve maldito Cuando cambia de plano, se ahora juega contigo, tras tantas comparte